¿Cuáles son los motivos por los cuales el Secretario Uruguayo de la Lana hace este tipo de prácticas o competencias? Bueno, es claro que los recursos humanos en la pecuaria en general, en la lechería, en la ganadería vacuna y en la ovina, los recursos humanos son escasos y el envejecimiento de nuestra producción, de nuestros productores rurales, es notorio. Entendemos que esta edad es una edad muy fértil para descubrir vocaciones ovejeras, para descubrir destrezas en el manejo del ovino, incentivarlas, capacitarlas, promocionarlas y de esta manera, a través de estos 94 competidores, difundir en toda la juventud agraria el amor y la cultura ovina. Una vez instalado el evento, ¿había una expectativa? ¿Superó la expectativa lo que se recogió? Esta es la tercera división, vamos creciendo en cuanto a participación de parejas, de instituciones, de escuelas agrarias, vamos notoriamente creciendo en participación de público, vamos creciendo notoriamente en la difusión que la prensa da de este evento, en definitiva, estamos verdaderamente contentos de la evolución que ha tenido esta tercera Olimpíada. Ahora es la creatividad, porque ahora se le exige, después de ser novedad y ahora esperan que es lo nuevo. Sí, efectivamente, es una demanda intelectual importante ser novedoso, ser original en las pruebas. Lo interesante que destacamos no son pruebas de entretenimiento, son pruebas en todos los casos que implican conocimiento y saber y son todas maniobras rutinarias que hay en cualquier establecimiento con ovinos, así que tienen un fondo muy didáctico y muy pedagógico. ¿Te sorprendió la habilidad que tienen los muchachos en determinado tipo de práctica? Nos sorprendemos permanentemente y creemos que la materia prima está, son gurises con valores, son gurises comprometidos y demuestran año a año que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que realizan esfuerzos, que se comprometen y se preparan. Un cumbro de valores que hay atrás de esta juventud agropecuaria que gustoso intentamos resaltar y promover. ¿Aquella cultura ovejera existe? Sí, y nosotros en el sur, con la principal preocupación es la capacitación de nuestra gente, decimos que puede haber más o menos ovinos en el stock nacional, pero si no perdemos la cultura ovina, siempre estamos a tiempo de ser una producción pujante y moderna. Éxito. Gracias, Javier. Gracias.